¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mala por acá. Te doy la más joya bienvenida a este nuevo video de tu canal, en el cual quiero inaugurar una nueva sección, la cual se llama Desbloquea todo el poder de tu controlador MIDI. Para esta primera parte tenemos nada más ni nada menos que uno de mis controladores favoritos, el Arturia Minilab MK2. En esta nueva serie, adentro del canal, vamos a estar hablando sobre diferentes usos y posibilidades de los controladores que todos usemos. Vamos a dividir en tres partes. El día de hoy vamos a tener algo más inicial. Si estás sacando tu controlador de la caja, recién comenzando producción musical o tienes alguna duda de cómo utilizarlo, creo que este video te va a venir muy bien. Te recomiendo que cheques en la descripción las marcas de tiempo por si hay algún tema en particular que quieras revisar. La segunda parte, vas a salir más adelante en este canal, vamos a tener un pasito más al fondo de todas las posibilidades que nos ofrece un controlador. Para terminar con una tercera parte, con todo lo más avanzado. Así que, si te interesa, puedes suscribirte en el canal y activar las notificaciones para no perderte el estreno de este material. Para comenzar, yo quería hablar sobre mi experiencia y mi opinión con este controlador. El Arturia Minilab MK2 me parece un excelente prospecto para ser tu primer controlador MIDI. Sin embargo, yo tengo varios y los sigo usando porque tiene tres cosas que son imbatibles. Primero, tiene muchos controles. Tenemos el teclado que a veces se asimila a un piano, ¿cierto? Tenemos unos botones, los cuales funcionan como pad. Puedes gatillar algunas cosas o decirle que controle las baterías solamente, por ejemplo. Y además tenemos unas perillas. Estas perillas son unos controles infinitos que se llaman, son unos encodes digitales. Entonces, básicamente la perilla no tiene un tope. Y la segunda cosa es que es muy accesible. O sea, es bastante barato para lo que hace, ¿no? Lo que más me llama la atención, a pesar de ser un controlador muy pequeño, es que tienes una entrada para pedal de sustain y se conecta por USB. Entonces, es bastante fácil conectarlo a cualquier dispositivo, ¿no? Quizás la última cosa que a mí más me gusta es que, a pesar de ser una mini tecla, porque tenemos los teclados como un piano, por ejemplo, que tenemos una teclada como de completa, esta, a pesar de ser pequeña, a mí sí me permite hacer gestos musicales, me permite tocar cosas, me permite realmente expresarme a través de este instrumento. Muy bien, para comenzar tenemos que partir de lo más básico. Para ello vamos a hablar sobre qué es MIDI. MIDI es un protocolo de comunicación, el cual permite, dentro de otras cosas, enviar notas. Por ejemplo, si tú tocas la tecla de el controlador, vas a enviar alguna nota musical. Y, además, la tecla, en el caso de este controlador, tiene una sensibilidad, la cual se expresa en velocity o velocidad. Nótese que, si yo toco la tecla más despacio, voy a tener una velocidad menor, que puede partir desde cero, y el máximo, 127. Tenemos un total de 128 posibilidades de expresión en este instrumento. Para mí, lo más relevante es que no vamos a poder hacerlo sonar si no tenemos un programa en la computadora que nos permita hacerlo. Para ello, por lo general, estos dispositivos vienen con algunos regalos. A mí me tocó la versión que viene con Ableton Live Intro, y, además, viene con una versión de Analog Lab. Analog Lab es una suite de sonidos que son con los sintetizadores de la B-Collection de Arturia, que, en verdad, están increíbles. Y creo que también meten algunos más, como pigments y así. Pero, por ejemplo, aquí tengo este Micro Lab, que te puedes dar cuenta que es como la versión solo teclas del Mini Lab. Es, de hecho, la misma tecla. Este no viene con Ableton Live. Viene con BigDwig. Viene con un instrumento que se llama Grand Piano Model D. Y viene con la versión que te comento de Analog Lab Lite. Entonces, ya tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, su valor es bastante más de lo que aparenta. Bueno, si quieres ganarte un controlador MIDI, checa el día 27 de octubre. Es el sorteo de mi giveaway. Te voy a dejar las instrucciones por si te interesa participar. Creo que es muy importante para mí aclarar que solamente te estoy explicando las cosas que el protocolo MIDI hace de manera muy básica para que empecemos a andar en estas ondas. Pero este protocolo es realmente muy poderoso. Tan así que la primera mitad de los años 80 ya se erigió como el estándar para la comunicación entre dispositivos. Es de esta forma que podíamos conectar un sintetizador a una drone machine o un secuenciador a diferentes elementos. Y realmente se mantuvo completamente idéntico por casi más de 30 años. Actualmente están trabajando en una actualización del protocolo MIDI, pero ese es tema para otro video. Entonces, lo interesante del MIDI es que puede enviar. Por ejemplo, el controlador envía información al programa en la computadora, pero también la computadora o cualquier dispositivo que pueda comunicarse a través de MIDI puede enviar y recibir. Por ejemplo, yo tengo esta drone machine que me encanta, que es la Drone Brute Impact, la cual recibe MIDI. Y bien interesante porque recibe MIDI de varias formas. Tenemos aquí el control MIDI DIN, que es como el conector clásico, digamos. Tenemos la posibilidad de conectarla a través de USB a la computadora y recibe MIDI. Y además tenemos inclusive poder recibir clock. Esto también es otra de las prestaciones que trae esta unidad en particular. Checa el manual que viene acompañando tu controlador MIDI por si tienes la duda de qué cosas puede enviar o recibir. Muy bien, entonces en esta primera sesión lo que quiero hacer es mostrar cómo lo conecto a el software de Ableton Live, ver qué son las configuraciones disponibles y cómo empezar a utilizarlo. Así que vamos allá. Muy bien, entonces estoy aquí en Ableton Live. Acabo de conectar el controlador MIDI a la computadora en el puerto USB disponible. Lo que voy a hacer es ir a las preferencias. Para ello voy a presionar Command, Coma o Control si estás en Windows. Y aparece esta ventana. Vamos a ir al apartado de MIDI, que es la tercera pestaña, ¿cierto? Y te das cuenta que dentro de esta vista, en la parte inferior, vamos a ver todos los puertos MIDI disponibles. Si te das cuenta, aparecen dos. Tengo el driver IAC o el driver IAC. Y tengo el Arturia Minilab MK2. Recuerda lo que te comentaba. Tanto IN significa que recibe, como OUT que puede enviar. ¿Qué pasa si lo desconecto y lo vuelvo a conectar? Checa la lista de cómo se va a refrescar lo que está conectado. Entonces, eso es muy importante. Podemos también revisar si está recibiendo MIDI. Podemos simplemente tocar alguna de las teclas y checa en la parte superior derecha que está recibiendo ese cuadro. Está parpadeando cada vez que envías información. Así que estamos conectados. Ahora bien, tenemos pista, sincro y remoto. ¿Qué son estas cosas? Básicamente, en pista vamos a poder enviar las notas MIDI de nuestro teclado y hacer las cosas para las cuales se supone que está diseñado. Y en sincro, lo que va a hacer es sincronizarse, como su nombre dice, con otra máquina. Es para ello que el MIDI dispone de una relación que se llama master o maestro y esclavo o slave. ¿Qué significa? Que uno de estos dispositivos solamente puede ser el maestro. Entonces, si yo le digo a live que tengo un tempo de 120, como viene por defecto, por ejemplo, y yo le pongo que sea el maestro. Sin embargo, si yo utilizo la drumroot impact, voy a tener que decirle que sea esclavo. También podría ser al revés, ¿no? Que esta sea el master y el software o lo que sea que yo conecte sea esclavo. Entonces, para esta relación de master-slave es que está disponible ese botón de sincro. Remote lo que va a hacer es permitirme asignar el comportamiento de una perilla, del pad que tengo acá arriba del teclado o inclusive las teclas del teclado del piano para alguna función que esté disponible en el software a través de MIDI mapping. Vamos a ver aquello hacia el final. Muy bien, vamos a seguir. Ya que lo tenemos conectado y listo para funcionar, vamos a ver cómo podemos utilizarlo para tocar los instrumentos virtuales. Para ello, voy aquí al browser y te das cuenta de que en las categorías vamos a encontrar los instrumentos. Vamos a tomar el primero que aparezca. Te das cuenta de que hay categorías, por ejemplo, en Analog. Vamos a ir a los bajos. Abro este menú y me van a aparecer bastantes. A ver, ¿qué tal este? Al presionarlo, vamos a tener una preescucha. Y ahora simplemente voy a arrastrarlo a una pista MIDI vacía. Muy bien, entonces puedo minimizar al browser. Y ahora te das cuenta que si toco el teclado... Ya está funcionando. Algo a tener en cuenta. Acá tenemos un botón rojo que pareciera que es como un botón de record con una negra. El quarter, ¿cierto? En las duraciones musicales. Si esto no está activado, lo vamos a desactivar presionando con nuestro mouse sobre él. Ya no suena. Entonces, esto es muy importante. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos dos instrumentos? ¿Y cómo puedo cambiar uno funcione y luego selecciono el otro? Es algo también que yo suelo hacer cuando toco en vivo. Definitivamente puedo usar la laptop y un controlador MIDI para utilizarlo como un sintetizador con todos los bancos de sonidos que yo desee utilizar en el programa. Así que vamos a ir a otro instrumento. Simplemente voy a ir a Wavetable, uno de mis sintetizadores favoritos en Live. Y vamos a buscar un pad. Creo que ese está bastante bien. Lo arrastro a la pista nueva. Y te das cuenta que el botón rojo está activado en el que sigue. Una de las cosas más importantes es saber cómo debemos utilizar nuestro controlador MIDI para controlar los instrumentos, ¿no? Que es para lo que sirve. Pero hay algo, y es la última sección de este video, sobre el MIDI mapping. El MIDI mapping nos va a permitir asignar cualquier cosa que esté disponible en este modo a cualquier control físico de nuestro controlador MIDI. Para ello, simplemente voy a ir al botón de la parte superior derecha que dice MIDI, o bien presionas Command M en tu teclado, Control M en Windows, y todo lo que está en azul está disponible. Entonces te das cuenta que estos botones también están disponibles, ¿no? Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a presionar el primero. Notas cómo aparece la selección sobre él y los botones cuadrados que están sobre el teclado, los pads, ¿cierto? Donde dice 1, convenientemente voy a poner 1. Te das cuenta que acaba de pasar algo. Tenemos en el inspector toda la información sobre qué es lo que está recibiendo y además cuál es la ruta. Me está diciendo que en la pista de B Feature Base tenemos el armado con ese botón. Voy a ir al segundo instrumento que acabamos de cargar en la sesión y voy a presionar el segundo pad. Ahora aparece nuevamente allí. podemos salir del modo de MIDI Mapping simplemente presionando de nuevo el botón MIDI o presionándolo de que la escape. Entonces ahora... Muy bien. Entonces, lo que me gustaría hacer ahora es aprovechar las perillas que tenemos en la parte superior para poder controlar las perillas en el software que corresponden el filtro de corte, ¿no? MIDI Mapping todo lo que está en azul está disponible para ser asignado. Presiono en el parámetro. Aparece un marco aclarando que ese es el que está seleccionado. Voy a la perilla que quiero. En el inspector aparece. Control Change número 18. La ruta es el Alone Path, ¿cierto? El parámetro que estamos controlando se llama Filter Cut Off o la frecuencia de corte del filtro. Y de esta forma asociamos el control. Antes de despedirme quería recordarte que aún estás a tiempo para participar en el giveaway por los 11.000 estudiantes inscritos en mi curso de composición y producción musical en Ableton Live en la plataforma de Creano. Puedes encontrar toda la información en el enlace de la descripción. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en un siguiente video. La Drumbird Ip. Sin embargo, por dar un ejemplo yo utilizo la Drumbird. Sin embargo, si damos un ejemplo con un hardware la Drumbird Ip. ¿La qué?